Llegando al cerro La Campana para darles una vueltecita de este gran proyecto que están haciendo por este lugar. La verdad que está bien chingón. Se los voy a recomendar a todos ustedes que están planeando en invertir aquí en Arandas. Pienso que esto es uno de esos lugares que deben de considerar. Pero este me quedó alrededor de 15 minutos llegar aquí. Solamente por 550 pesos el metro. Teniendo por acá una cabaña, una casita por estos rumbos. Para poder disfrutar acá con la familia, esos días de campo. Esta área de aquí, como van a ver ahí una foto, va a ser un área común para todos.